Si me prestas su atención un ratito, tan solo para dejarle unos pensamientos que seguramente le van a ayudar y porque si algo tiene la palabra de Dios es que nos ayuda y nos ayuda bien. De hecho la Biblia dice que todo ayuda para bien para los que amamos a Dios. A ver si dice conmigo yo le amo a Dios. Algo decía hoy por la mañana en Barcelona que la medida de amor o de amar a Dios no la podemos sino mirar a través del Hijo modelo que es Jesús. Cuando alguien pregunta que Jesús es un Hijo modelo, es el modelo, es el prototipo y si uno quiere agradar a su padre, a Dios, tiene que aprender del prototipo, tiene que mirar el prototipo, tiene que mirar el modelo y cómo se desenvolvió el modelo. Por eso Jesús aunque tuvo posibilidad de hacer cosas que no agradaran a su padre, él jamás puso por delante su querer, puso por delante su voluntad, sino siempre su querer y su voluntad eran lo que sabía que le iba a satisfacer y a complacer al padre que lo había enviado a la tierra con lo que usted sabe la misión de poder redimir a toda la humanidad. Entonces si Jesucristo pudo agradar al padre cada uno de nosotros también, digan conmigo yo también. O sea, yo también lo puedo complacer, yo también lo puedo satisfacer. Ahora, no hay manera de poder complacerlo y poder satisfacerlo si no sé lo que a él le complace y lo que a él le satisface. Y tampoco no hay forma de complacerlo y satisfacerlo si este libro es algo esquivo para alguien, si este libro no lo manejo o no es el libro que sea el libro principal en mi vida. Porque este libro contiene todo lo que necesito para mi vida espiritual pero también para la demás área de mi vida. Mi vida mental, mi vida de alma, mi vida emocional, mi vida física, mi vida social, mi vida financiera, mi vida en todos los aspectos está acá en este libro. Por eso cuanto más usted quiere conocer a Dios, más tiene que ir conociendo la palabra de Dios. Y cuanto más quiere agradar a Dios y amarlo a Dios, más tiene que ir a la palabra de Dios. ¿Verdad? Digan conmigo, la palabra de Dios es todopoderosa. Entonces, habíamos quedado algo en deuda, no sé que sea por lo menos dejar algunos detalles. La semana anterior de poder compartir, yo no lo pedí. Y es algo bien interesante. Si usted tiene la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 4. Porque hace algunos años yo hablé aquí de la Tsunamita, pero bajo un enfoque y ahora el Señor me vuelve a traer bajo otro enfoque. Una mujer Tsunamita es interesante porque hay algunas cosas que empiezan a ocurrir por causa de que ella entendió y conoció algo. Entendimiento y conocimiento siempre me abren puertas para experiencias que no tuve. Entendimiento y conocimiento siempre me llevan a un camino que no transité. Entendimiento y conocimiento siempre me van a llevar a una dimensión que no ingresé. Y ella lo va a experimentar. Si lo ponen, lo tienen allí, Segunda de Reyes 4, el verso, Cristina, el 8. El 8. Dice, el 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Tsunem. Una de las cosas que recuerdo que dije la vez que hablé de esto, Tsunem, Tsunamita. La Biblia dice que el ejército de David tenía 200 entendidos en los tiempos. Y la Tsunamita era de Tsunem, eran de los que entendían los tiempos. Por eso digo, nosotros si entendemos el tiempo que Dios nos está haciendo vivir, por qué nos está haciendo vivir, para qué nos está haciendo vivir. Nuestra vida cambia definitivamente en el enfoque radicalmente. Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo. He aquí ahora yo entiendo. Tuvo un tiempo para entender. Siempre que entiendo le cancelo toda posibilidad al diablo de que me robe la semilla de la palabra. Porque San Mateo 13 dice, el que oye la palabra del reino y no la entiende bien enseguida el malo y quita, arrebata la palabra que se sembró en él o en ella. Dice que este siempre que pasa por nuestra casa es varón o el original dice, es un hombre santo de Dios. Dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, casa, mesa, silla y candelero. Esto también, sobre esto me basé la vez que lo enseñé. Cama significa reposo, mesa significa comida, abundancia, silla significa trono, candelero significa luz, revelación, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Algo interesante, ya no queremos que pase, ya queremos que se quede. Hay cosas que no tienen que pasar en su vida, hay cosas que se tienen que quedar en su vida para siempre. Hay cosas que no se tienen que ir más de su vida. Si usted sabe cómo hacer para que se queden en su vida. Dice, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Y entonces dijo a Jesús y su criado llama a esta Tsunamite y cuando la llamó vino, vino, ella delante de él, dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita. Acuérdese, los que leen la Biblia recordarán, Proverbio dice que un hombre, una mujer solícita estará delante de los grandes. Dice, por nosotros con todo este mero, ¿qué quieres que haga por ti? Necesitas que hable por ti al rey. Ahí hay una palabra profética, revelacional, un rema tremendo, no sé si lo podré decir, por lo menos al final a ver cómo. O al general del ejército. Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo, o sea, no lo necesito. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Muy similar a lo que vimos en Semana Santa sobre Sara, pero desde otra perspectiva porque era hijo de promesa, ¿no? Entonces dijo, llámala, él la llamó, ella se paró a la puerta, él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió, dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Dice, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los cegadores, los cosechadores, en tiempo de cosecha. Digan, estamos en tiempo de cosecha. Dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. El padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y dice, y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Digan, por favor, y murió. Digan otra vez, y murió. Ahora después seguimos leyendo un poquito más. Pero lo interesante es que la experiencia que tiene la sunamita, tiene un montón de codificaciones que nosotros las podemos extraer para nuestro tiempo hoy. Hay un montón de cosas que si las codificamos son importantes y son aplicables para nuestra hora y para nuestro momento. ¿Por qué? Porque ella está en casa. Digan conmigo, ella está en casa. Digan, yo estoy en casa. O sea, no solo casa física, iglesia, no solo casa nuestro hogar natural, sino también esta casa. Pero ella estando en casa, hay algo que es interesante porque muchas cosas sobrenaturales ocurren en casa. Porque lo que le ocurre a ella no es natural, es sobrenatural. Acuérdense las dos condiciones, estéril y el marido viejo, las dos condiciones que le estarían impidiendo para que naturalmente ella pueda tener un hijo. Entonces, las casas en aquel tiempo, es interesante, porque las casas en aquel tiempo eran de una sola planta, eran un solo, es como si fuera todo este edificio debajo. Y entonces ella dice, hey, le dice al marido, yo entiendo que este que pasa siempre por acá es un hombre de Dios. Vamos a hacer algo, vamos a construirle algo. Digan conmigo, siempre que hago algo, siempre va a pasar algo. Pero parece de manual, pero a cuánta gente cristiana le cuesta aceptar que el hacer algo hará que Dios haga algo. Parece de manual, porque en realidad Eliseo pasaba, pero no pasaba nada. El asunto es que cuando Eliseo se queda, va a empezar a pasar lo que nunca había pasado. Va a empezar a pasar. Entonces, hacer un lugar especial para el hombre de Dios, Eliseo, porque dice, ahora conozco que este que viene a casa es un hombre de Dios. O sea, hay una correlación directa con el periodo de Eliseo, con Elías. ¿Por qué? Porque ¿qué había pedido Eliseo? Usted lo puede buscar en Segunda de Reyes 2 después en casa. ¿Qué era lo que le había pedido Eliseo a Elías? Y uno de los detalles, porque la Biblia es un libro de detalles, Eliseo sabe que Dios se lo lleva a Elías. Entonces, Elías le dice, mirá, ¿qué es lo que querés que yo haga antes de que yo me vaya? Y Eliseo le dice, una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido. En el Evangelio no existe el imposible, pueden existir las cosas difíciles. Digan conmigo, las cosas difíciles no son imposibles. Pero le marca un punto de inflexión. ¿Cuál es el punto de inflexión que Elías le marca? Si me miras, si me observas, si estás atento, si estás enfocado. Cuando yo sea levantado, esa doble porción será tuya. ¿Cuál sería y tiene una enseñanza aplicable? Nunca tengo que estar atento solo a los comienzos de mi transitar cristiano, de mi caminar cristiano, de mi servir cristiano. Si no, tengo que estar atento cada día más atento, porque en algún momento puedo recibir lo que tanto anhelé. Porque la atención me va a llevar a capturar un momento sobrenatural. Digan conmigo, sobrenatural. O sea, si Eliseo no estaba atento y se lo llevaba a Elías, él perdía lo que quería. Salúdenme y digan, yo no estoy para perder, digan. Digan, yo estoy saludando lo que viene. Díganlo otra vez, estoy saludando lo que viene. Entonces, claro, él lo toma eso. ¿Y qué marca el manto? Número uno, unción profética. Número dos, el manto determina destino profético. Y número tres, reemplaza a un profeta por otro. Profeta, un hombre de fe que habla antes y que ve antes las cosas. Quiere decir que esta es la unción. Unción, allí está la unción. La unción, la capacidad de Dios en un hombre, en una mujer, la unción. Entonces, es interesante porque ahora el que era discípulo pasa a ser dueño de la unción. Porque ya no está quien tiene la unción. Ya no está Elías, está él. Digan conmigo, todas las cosas llegan en el momento justo. Qué bueno, díganlo otra vez, todos llegan en el momento justo. Claro, los hijos de los profetas ven todo lo ocurrido con Eliseo, con Elías, se postran. Y claro, cuando se postran dicen, wow, en Eliseo está el mismo espíritu que Elías, pero doble. O sea, todo eso, ¿por qué todo este cuadro? Le estoy haciendo todo este cuadro. Porque eso es lo que a la Tsunamita se le va a revelar. Eso es lo que la Tsunamita va a conocer. Hay una mujer en la casa que termina de percibir que ese joven es portador de la unción de Dios. No lo percibe de un día para el otro. Pero si hay un momento por observarlo, por observarlo, por mirarlo, por discernirlo, ese joven está llevando la unción de Dios. Entonces, ahora entiendo, dice ella, y toma la determinación de hospedar al profeta en casa, de hospedar la unción en casa. Digan conmigo, la unción tiene que estar en casa. O sea, no solo acá, no solo en usted, en su casa natural, tiene que estar la unción. A ver, es interesante porque una de las cosas que tenía David como hombre que fue conformando el corazón al corazón de Dios, era no quites de mí la santa unción. No me la quites. Porque si me la quitas, me quedo sin nada. Entonces, claro, hay un punto acá que ella entiende. Tengo que establecer e instalar la unción en la casa. Y lo más profundo que una persona puede desear incesantemente en su búsqueda debe ser tener y mantener la unción del Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver con el título? Yo no lo pedí. Es que todo está conectado. Está tan conectado y está tan directo. ¿Por qué? Porque eso era lo que ella quería. Ella lo único que quiere es que ese hombre, el de la unción, esté en la casa. La figura de Eliseo es la figura de Cristo. Entonces, si Cristo está en la casa de verdad, si Cristo vive en usted de verdad, que sé que vive, si Cristo tiene injerencia directa en su mente, en su boca, en sus emociones, en sus decisiones, en sus acciones, va a tener injerencia directa en sus resultados. Porque es la unción. Digan, por favor, es la unción. Ahora, ella quería esa unción que se quede en la casa. Por eso, ¿cómo hace para que el marido se convenza? Número uno, tiene una descripción, lo describe, identidad, identidad, el que pasa por nuestras casas. Número dos, lo describe y dice, sobre este que pasa sobre nuestras casas, hay algo. Hay algo diferente, es un santo varón de Dios, un hombre de Dios. Y tercero, le hizo un aposento para que descansara la casa. Entonces, cuando ella hace esta disposición, todo empieza a cambiar. Cuando usted hace esta disposición en su corazón, en su mente, en su alma, todo va a empezar a cambiar lo que tiene que cambiar. ¿Por qué le digo esto? Porque, claro, ella hace disposición para que la presencia de Dios se manifieste. Y yo le digo, estamos en una casa donde la presencia de Dios no tiene techo, no va a tener techo. Nosotros podemos manejar nuestro tiempo, pero el Espíritu Santo viene con tal gloria a la casa que va a ser tan fuerte lo que va a empezar a ocurrir, que usted jamás lo imaginó, a lo mejor lo pensó. Es más grande de lo que pensó o imaginó todavía. Porque no hay techo. Entonces, es interesante, la presencia se manifiesta. Eso sería el descenso, ¿no? O cuando salieron, a ver, ustedes son lectores de la palabra, pero no son los lectores, estudiantes, son educados, son enseñados por los pastores, por los líderes. Cuando salen de Egipto al pueblo, sale, primero Dios los sana a todos, los que estaban enfermos, para que crucen el Mar Rojo sano, y después le da plata y le da oro. Pero, ¿cuál es el fin de la plata y el oro? No era para ser un becerro como hicieron, era para ser el tabernáculo. ¿Qué implicaba el tabernáculo? Yo quiero habitar ahí, dice Dios. Tóquese y digan, Dios quiere seguir viviendo dentro mío. Otra vez, Dios quiere vivir dentro mío. Entonces, cuando el pueblo produce una habitación de adoración, obediencia, de alabanza, ella se da cuenta de eso, entiende que Dios habita en la alabanza, en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, todo lo va entendiendo, unción, el liceo, todo esto, y no la quiere fuera de la casa. No quiere que se vaya, quiere que se instale. Porque cuando se instala en casa lo que se tiene que instalar, se va de casa lo que se tiene que ir. Voy de vuelta. Cuando se instala en casa lo que se tiene que instalar, se va lo que se tiene que ir. Cuando la presencia es una visita, lo que se tiene que ir no se va, porque está instalado. Pero cuando la presencia, uno decide instalarla, lo que no es presencia, se va a tener que ir. Se va a tener que ir. Apláudale si lo desea el Señor. Ahora, la condición de ella, muy similar a la de Sara, estéril, infértil, improductiva, para tener hijos. Pero el punto mío es que ella no pide nada. Y acá empieza el asunto. Ella no pide nada. El que toma la iniciativa es Eliseo por agradecimiento. Ella no pidió nada a cambio. Ella no dijo, soy estéril, no tengo hijos y quiero un hijo. Entonces, claro, cuando ve toda la solicitud a Eliseo que tuvieron para con él y para con su criado, le dice a su criado, porque los criados saben todo, tienen oído para todo. Escuchó todo. Dice, ¿qué necesita por agradecimiento? Lo manda a Giesi. ¿No? Y claro, fue servicial, fue esmerada. Siempre el que se esmera, siempre el que es servicial va a tener recompensa. No falla. Construyó la habitación para mí y lo hizo con determinación. El profeta quiere satisfacer alguna necesidad de ella. Sabe que es estéril, pero ella no pide nada. Digan, ella no pide nada. Quiere decir que cuando la unción está en casa, y entiéndamelo, no digo que no hay que orar, pero hay cosas que no, ni siquiera voy a necesitar pedirlas. Porque hay veces uso la oración para no tener acción. Uso la oración para no tener acción. Ella usó la acción directa. lo recibía, pasaba por la casa, lo atendía, se iba, comía. Ahora dijo, se tiene que quedar en casa. Ella usó la acción. Para que se quede en casa necesitamos hacer la habitación. Si se queda en casa, wow, Eliseo dice, ¿qué podemos hacer? O sea, Eliseo, por causa de lo que hace ella, empieza a hablar y empieza a suplir algo. Digan, por favor, empieza a suplir algo. ¿Se da cuenta que no le pide ella nada? Es más, ella le dice, no te burles de mí, soy Ester, mi marido que está, toca a mi no... y vos me vas a decir que de aquí a un año voy a abrazar a un hijo. Eso cuando le dice, no hagas burlo. Pero, no hizo falta ni que pida, ni que sea insistente, ni que sea constante, porque habían visto lo que había hecho. Aunque muchas veces nosotros no veamos lo que alguien puede hacer o lo que uno puede hacer, Dios lo está viendo. Cuando uno hace algo para quien lo tiene que hacer, como lo tiene que hacer, de la manera que lo tiene que hacer, va a aparecer aquello que no tengo, que es imposible tenerlo desde los niveles naturales, porque era imposible. pero como no hay nada imposible, ¿no? ¿No va a cantar hoy? Cantó mucho en la mañana y a la tarde no me cantó nada. No, hasta usted canta para el Señor. Pero, es para pensar, es para pensar. Entonces, no hizo falta pedir, no hizo falta rogar, solo trasladar la unción del hombre de Dios. Ah, entonces, no vengo más a la reunión de oración. No estoy hablando. Porque yo ya, alguno que le conozco la cabeza por DEND, entonces, no, Román, no está hablando de eso. Es que, vuelvo a repetir, hay veces, orar es una salida para no actuar. y nosotros estamos para actuar y para orar. Pero, en este caso, no para pedir y para rogar que Dios haga algo. No, no porque Dios lo va a hacer. Digan, mi Dios lo va a hacer. Entonces, claro, ella establece la unción, el problema de ella, la esterilidad, el problema de ella, el, 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 rápido, quiero ir con esto. Que, que él le declara y le confiesa, y dice, quédate tranquila, en un año, ella no le dice que se esté elegido, Giesi le dice. Pero en un año vas a abrazar a un hijo, nunca lo tuviste, pero lo vas a abrazar. Cuando usted ve toda la prosperidad con la que sale Israel de Egipto, plata, oro, vestido, eso se llama acumulación de 430 años. porque eso fue lo que Israel le dejó a Egipto cuando después de los días de José se levantó otro faraón. Pero Dios, Dios le dio todo ese oro, toda esa plata y los hizo salir con todo ese oro y con toda esa plata. ¿Qué le quiero, qué le quiero decir? Que Dios nunca dejará de hacer su parte. nosotros estamos y muchas veces insistimos en que debemos creer que Dios hace las cosas, pero la realidad, el punto no está en Dios, el punto está en usted y en mí porque acá Eliseo jamás hubiera hablado si no lo instalan en su casa, si Cristo está instalado en tu casa, por favor, quédese tranquilo, quédese tranquila, siga la dirección de la palabra, siga obedeciendo la palabra, siga creyendo la palabra que el resto viene por añadidura. Entonces, claro, la unción del varón de Dios, sin embargo, tiene un problema a resolver y se lo resuelve, un problema, una disyuntiva y se lo resuelve la esterilidad, la percepción, la imagen de vientre vacío, lo que hablamos si quieren Sara, la imagen de tantos años de no tener un hijo suyo en la mesa, pero ahí tiene la proyección, ¿a quién sentaba ella en la mesa? ¿a quién sentaba? A Eliseo, Eliseo es la proyección del hijo que venía, ahí, 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 lo digo de vuelta, Eliseo es la proyección, porque ella no podía por todos esos años sentar un hijo porque no lo tiene, pero tiene la proyección, tiene a Eliseo, lo veía como una proyección, una influencia del hijo que no había tenido, pero que lo iba a tener y yo estoy, mire, no convencido, estoy completa, archi, ultra, convencido de que muchos van a abrazar tantas cosas en este momento, por eso digo, no hizo, no hizo falta ni que lo pida, no hizo falta que sea constante, no hizo nada, todo lo que le habían preguntado ni siquiera responde, ella no responde, ella parece muda, por favor, entiéndame el concepto, yo no da una respuesta, nada, solo responde diciéndole, te estás burlando de mí y ni sus pastores ni quien le hablan nos vamos a burlar de usted, porque hay de que nos burláramos de usted, porque usted no nos pertenece, usted le pertenece al Señor, usted es parte de la esposa de Cristo, todo lo que sale de aquí no es ninguna burla, todo lo que sale de aquí es palabra de Dios para los que lo creen y si lo creen será como Dios dice que será y se terminó, no hay burla, porque algunos le puede decir, pero no se burlarán de ti, no, jamás, jamás de los jamases, jamás, vuelvo a repetir, la mujer lo dice, te estás burlando de mí y cuando alguien escucha algo que parece o que se percibe o que se ve inalcanzable dicen, me lo dicen por decir esto, para que me sienta bien, no, no, es Dios hablando, es Dios hablando, es la unción hablando, es la unción fluyendo, es la unción con la que usted tiene que conectar, es la capacidad con la que usted se tiene que poner en acuerdo y en línea, entonces, claro, establecer, porque esto es lo que Dios está planteando y está expresando en este tiempo, establecer la unción, hacer lugar a la unción, en casa, alabar, porque la pregunta sería, ¿qué hay en tu casa también, en tu casa natural? ¿Qué se habla en tu casa? ¿Qué se canta en tu casa? siempre pelea en tu casa, siempre enojo en tu casa, ¿y la unción? ¿y la unción? alabanza, adoración, exaltación, agradecimiento, ayuno, wow, Alfredo, una vez lo dije acá, ayunar, ¿qué? Ayune televisión, ayune redes sociales, ayune, ayune redes sociales y dedíquele ese tiempo de ayuno a redes sociales, a ver lo que me enseñaron esta semana, esta semana no voy a salir un día de casa hasta que yo me ministre con lo que me impartieron el domingo en mi casa espiritual, vamos, denle un aplauso al Señor, por eso, usted y yo tenemos que instalar al varón santo de verdad que es Jesucristo, darle lugar a Jesucristo, digan conmigo, dale lugar, porque la crisis que ella tenía la resolvió sin pedir ayuda, ¿no dice la Biblia que la unción pudre los yugos? ¿qué es yugos, Alfredo? ¿qué significa yugos? por eso Jesús dijo lleven mi yugo, ¿qué yugo? yugo tiene que ver con ideología, tiene que ver con pensamientos, tiene que ver con creencia, porque mucha ideología, mucho pensamiento, mucha creencia que podemos tener instalada, no coincide con lo que Dios establece en su modelo y diseño y lo único que lo puede pudrir a eso, lo único que lo puede descomponer a eso es la unción, porque ¿cuál era el yugo de esta mujer? no hagas burla, a esta edad, esto no, esto no va a ocurrir, esto no va a ocurrir y de verdad, vuelvo a repetir, hay veces escuchamos cosas, pensamos que se están burlando de nosotros porque decimos adentro nuestro, esto no va a ocurrir, esto no va a pasar y Dios dice va a pasar, ni siquiera me lo pediste, va a pasar, va a pasar, digan conmigo va a pasar, otra vez va a pasar, entonces si usted lo mira esto, esta mujer que ya no tenía ni siquiera la posibilidad humana de poder tener lo que le dijo Eliseo, de manera enfática ella dice no puede suceder, ella tenía establecido esto nunca va a suceder, que fuerte en algún punto podemos llegar a tener algo diciendo esto en mi lista de imaginación de concepción de manera natural de lógica natural nunca va a suceder, podré ser millonario para Dios y como esto nunca va a suceder, que silencio chévere, esto no va a suceder, hoy le preguntaba al pastor cuánto da de interés el banco si usted pone dinero en el banco aquí, me dijo cero, ¿no? cero pesos, ¿no? cero, la Biblia dice que da 30, dijo Rosa María la ley diciembre y cosecha, la ley de retribución es 30, lo dicen con los dientes trabados, suelte los dientes, a ver, digan 30, si somos honestos que creo que los somos y usted hace un balance de su mes el lugar donde menos invertimos es la iglesia, no, pero si yo devuelvo el diezmo, eso no es inversión, eso no es siembra, eso no es nuestro, bueno, pero no viene el caso, pero ¿por qué? porque lo razonamos desde una mirada diciendo no puede ocurrir esto, que el banco del cielo me dé el 30, no, no puede ocurrir, no puede pasar, y que el 60, no puede pasar, el peor todavía, el 100, ameno, me está estafando, se están burlando de mí, digan conmigo, jamás, digan otra vez, jamás, entonces, wow, ya pasó el tiempo dijo ella, pero cuando se establece la unción en la casa, aparece el tiempo, pasó el tiempo, naturalmente, pero cuando establezco la unción, porque también para todo funciona la unción, para la finanza también funciona la unción, si no, pregúntele a José, para la finanza funciona, para todo, pero cuando se establece la unción en la casa, aquello que está en la nómina de que nunca va a pasar, se canceló, ¿se canceló? Ahora, se hace realidad porque se establece esta unción, y atento acá, esto ocurre de puertas hacia adentro, bajo el techo de la casa, por eso es clave bajo el techo de nuestra casa, cómo nos administramos y cómo nos manejamos. Hay esterilidad que ya tiene, uno, el niño nace, y acá empieza mi mensaje, el niño nace, ¿qué pasa? Se establece la unción en la casa, se va a estar la esterilidad, el niño nace, el niño crece, y el niño se muere. Seguimos leyendo unos minutos. ¿De dónde estábamos, Cristina, por favor? El 20, 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Ya tiene un principio tremendo ahí. Mire, mire ahí, yo siempre lo digo, yo le agradezco que me miren porque soy irresistible, es difícil, es difícil resistir tanta belleza. Gracias. Ya la estoy extrañando, así que. Miren, un segundito, miren el texto, mírenlo. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, donde reposaba, ¿quién? la unción. Donde reposa la unción. Pero miren, ¿cuál es el detalle? Y cerrando la puerta, se salió, se fue. ¿Qué se hace normalmente con un niño o con una persona cuando muere? Se le prepara el funeral. No sé, bueno, al menos en mi país, acá no, acá qué hace, no. Que lo queman, qué hace, no se lo cuelgan, no. Normalmente se prepara un funeral. Pero ella no, ella no va a preparar un funeral. Yo no lo pedí, así que la demanda que te hago es, si yo no lo pedí, a mí no me venga con esto. Cerró la puerta, no, Jehová dio y Jehová quitó, no, querido, no, 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 no. Seguí, por favor, Cris. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las sanas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. No hay funeral, digan conmigo, no hay funeral. Ah, pero esto era para la semana pasada, no, pero el pastor se adelantó, la otra resurrección. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? El viejo siempre fuera de órbita, no es nueva, no es nueva luna ni día de reposo. Ella dijo, paz, tranquilo. Después hizo en albardar el ane y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener el camino sino que cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. ¿A dónde fue? A la unción. fue a la unción. Por eso al niño lo pone en la cama donde reposa la unción. Algo va a pasar. Digan conmigo, algo está pasando. Díganlo otra vez, algo está pasando. Le hace una demanda, va al profeta y un reclamo y le dice, si yo no te pedí nada, ¿para qué me hacé pasar por esto? Si yo no te lo pedí. Muy bueno. La verdad que es así. O sea, ¿para qué me diste esto? Para que yo esté sufriendo ahora. Encima que era estéril, que yo no te lo pido, me lo da, crece y se me muere. Entonces, ¿no somos así nosotros? Señor, no era así Marta, si mi hermano hubieras estado acá. Siempre estamos reclamando. En términos racionales, la valoración de ella es correcta. Cuidado acá. Voy de vuelta. En términos racionales, la valoración que hace la Tsunamita es correcta. Yo no te lo pedí a este hijo. Fuiste tú el que dijiste que en un año lo iba a tener. Y se ve que funcionó. Porque el viejo funcionó para poder engendrar lo que hablamos de la edad y de que... Está contento el viejo, a ver si todavía... Vamos, vamos viejito, vamos que... Sin azul, sin nada, para adelante con la unción. Igual yo no te oro, te oro al pastor por la unción de... Ok. Pastor, por favor. Entonces... claro. Pero si me lo dieron, ¿por qué me lo están quitando ahora? Porque se lo arrancar. ¿Por qué me lo están quitando? Yo no te pedí esto para que me lo quite. Valoración correcta en lo natural. Entonces, ¿cuántas veces usted le dijo a Dios, me diste algo, yo no lo pedí, ¿para qué me lo diste? Es el planteamiento de muchos. Pero allí hay una actitud, vuelvo a repetir, ella lleva al hijo al aposento. Ubicación. La unción me hace colocar las cosas en el lugar donde las tengo que colocar. Cuando camino en unción y bajo unción y bajo un manto de unción, no solo sacerdotal, sino apostólica, sino una unción paternalista, me va a llevar a vivir ubicado y a poner las cosas en el sitio que tienen que estar puestas. Porque ella en esa actitud lo lleva al aposento, al lugar donde la unción, donde se quedaba el profeta, donde dormía. Quiere decir que los hombres preparan a sus muertos para la sepultura. Los judíos saben cómo lo preparan para la sepultura, lo lavan con agua, con aceite por dentro, lo envuelven con un lienzo. En los días de Jesús se hacía eso también. Pero ella no hizo nada de eso. Si yo no lo pedí y me lo dieron, a mí nadie me lo quita. Nadie te va a quitar lo que Dios te dio y lo que Dios te va a dar. porque si Dios te lo da, nadie te lo va a quitar. Sea esposo, sea esposa, sean hijos, sean ministerios, sea negocios, lo que sea. Lo que sea. Entonces, lo envuelve y todo, pero ella no lo prepara para ser enterrado, sino que lo puso, lo ubicó en el lugar donde estaba la unción. Cuando la unción está establecida en nuestra vida y en nuestra casa, no me puedo resignar a que las cosas salgan mal. Y si algo no se salió bien, la unción nos va a ayudar a corregir que salgan bien. Digan conmigo, lo que no salió bien va a empezar a salir bien. Lo que salió bien va a salir mejor. Lo que salió mejor va a ser más excelente. Entonces, claro, claro, no avances, vas a avanzar por la unción. No creces, vas a crecer. No vas a ir para atrás, no se resigne a las pérdidas. Porque por más que en pandemia haya cosas que se han perdido, se están recuperando y se van a recuperar con los intereses correspondientes. Se van a restaurar todas completas. El que lo cree, salúdeme y lo creo. Digan, lo creo. Y si algo Dios le dio y está muerto, tiene que resucitar o va a resucitar. Seguí, por favor, un poquito más. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Y ella dijo, bien, ¿está mintiendo? No, llama a las cosas que no son como si fuese. Porque para ella no había posibilidad de entierro. No hay posibilidad, si está la unción, de que queden enterrados aquellos planes divinos que Dios le ha revelado a usted, para usted y para su casa. No hay posibilidad. No hay posibilidad. Dice, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se hació sus pies y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Pero fíjese que interesante, no habla desde la amargura. Estoy bien, porque podía haber, ¿no?, hablado otras cosas. El Señor me ha encubierto, ve el profeta ubicado, no lo tengo revelado, no sé qué le pasa y no me lo ha revelado el motivo. 28, ella dijo, pedí yo hijo a mi Señor, ahí lo tiene. No dije yo, no te burles de mí, ahí lo tiene. Yo no lo pedí. Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano, ve, si alguno te encontrare no lo saludes, si alguno te saludare no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Manda un servidor, claro, a Giesi. Giesi todavía no está leproso, Giesi era el candidato a heredar la unción de Eliseo. Un poquito más. Ah, dijo la madre del niño, vive el Señor y vive tu alma que no te dejaré. Él entonces se levantó, la siguió, Giesi había ido delante de ellos, había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz, no tenía sentido, así que había vuelto para encontrar Eliseo. se lo declaró diciendo el niño no despierta y ella sigue insistiendo, yo no lo voy a enterrar, yo no voy a dar ese paso. Digan conmigo, hay pasos que no voy a dar. Otra vez, hay pasos que no voy a dar. Entonces, wow, noticias, noticias de muerte, noticias de desesperación, noticias de guerra, noticias que deprimen, noticias que amargan todo el tiempo y te las repiten y te las repiten y durante las 24 horas la escuchamos, la misma noticia, la ley de la repetición todo el tiempo y para arriba y para abajo y la gente se cae, se desanima y la gente baja los brazos y no digo solo la gente no cristiana, hay cristianos que bajan los brazos, se deprimen, dicen, no, esto no va a llegar, no va a ocurrir, no va a suceder. Wow, ¿para qué? ¿Para qué todo eso? Para producir paranoia, hay gente que está paranoia, hay gente que tiene una paranoia con todo esto que está pasando, trajo esto tantos problemas, pero si está la unción, está la solución, aunque no lo hayas pedido, aunque algo esté muerto. Yo de verdad, yo no le pedí el ministerio al Señor que Él me dio, pero tenía dos opciones, o lo agarraba o lo dejaba y después ¿qué me voy a poner a llorar? Ay, mira lo que me dijeron, ay, mira lo que me hicieron, ay, mira el puñal que me clavaron. De gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder, de bendición en bendición. Entonces, hay problemas que realidad, si está la unción de Dios, no deberían estar en su vida. Cuando digo que no deberían estar, no que no vengan, pueden venir, pero como vinieron por causa de la unción se tienen que ir. Digan conmigo, se van a ir. Otra vez, se van a ir. Entonces, un poquito más. Todo esto ocurre en la casa de la Tsunamita. El niño es profetizado en la casa, el niño es concebido en la casa, el niño es nacido en la casa, el niño se muere en la casa. Todo ocurre. Aparece la mujer número uno de mandar al profeta, él manda a su servidor con el báculo, no resulta. ¿Por qué? Porque hay cosas que solo las puede hacer directamente Dios. Y si usted está en él, hay cosas que solo la va a hacer él, a través de usted y en usted. Finalmente va el profeta. A ver, venido el Hiceo a la casa, es aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. ¿Usted cree que el niño no tenía cama? Pero no fue a su cama, fue a la cama del profeta. entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró al Señor. Después subió y tendió sobre el niño, se tendió poniendo su boca sobre la boca de él. Guau. Interesante. Sobre él sus ojos, sus manos, así tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Seguí, por favor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte. Digan conmigo, se paseó sobre la casa. Guau. Fíjese, interesante. Hay un proceso de resurrección acá. No lo provoca al Iseo, lo provoca a la mujer que dice, yo no lo pedí y esto no termina así. Digan conmigo, mi vida no termina sino como Dios quiere. Entonces, algo que está muerto, que puede estar muerto, es mi vida, liderazgo, lo que fuera. Puede resucitar, va a resucitar. Empieza la intervención sobrenatural y milagrosa tras la puerta cerrada. No entra nadie. Hay cosas que son entre Dios y uno. Eso se llama intimidad. No entra nadie, no deja entrar a nadie en su mente, en sus oídos, que nadie le diga nada. Entonces, el proceso entre algunas cosas que realizó fue caminar. iba de un lado a otro de la casa. La unción no es algo estáctico, la unción es algo dinámico, tiene que caminar, tiene que estar en movimiento porque la unción es la capacidad de la vida de Dios. Hay un movimiento, va, va, sobre cada rincón, entonces, usted sobre cada rincón de su casa camine, camine, sobre cada habitación de su casa. esta es casa de Dios y puerta del cielo. En mi casa no hay lugar para lo que no tiene que haber lugar. Mi casa va, no, pero en mi casa mi esposo no es cristiano, tranquilo, usted camine, no le diga nada a él, usted vaya caminando, o mi esposa no es cristiana, usted camine, o mis hijos no, camine usted por su casa, está caminando la unción. Algo se va a soltar, algo se va a desatar, algo tiene que pasar, algo tiene que ocurrir porque comenzó a caminar a una y otra parte y después subió y se tendió otra vez sobre el niño. Primero pidió que le pongan el báculo, no funcionó, se tendió. O sea, todos los ambientes, usted lo ve que Eliseo los tenía para bajar esa unción. Ya termino, estoy en hora, ¿no? Ya termino, un minutito más. Se tendió para calentar, enfervorizar, recuperar el fervor. Yo quiero hacer una pregunta, ya termino, quiero hacer una pregunta. ¿Dios vive en usted? Lo recién. Salúdenme y digan Dios vive en mí. Dios vive en mí. La palabra griega es euteos, euteos, una palabra compuesta, significa Dios dentro mismo. Si Dios está dentro mío, no puede haber una vida sin fervor. Porque una vida sin fervor, sin efervescencia, es una vida que está muerta. Él se tiende para calentar y para que se recupere ese fervor, para que se empiece a enfervorizar. ¿Qué significa? Que el niño estaba frío porque está muerto. Para que algo esté muerto, primero tuvo que estar caliente, después tibio. por eso aparece Apocalipsis y dice, ¿sabes qué? Tengo algo. Dejaste lo más importante que es tu primer amor. Dejaste de ser o de hacerme a mí tu primero. Porque claro, el niño está muerto. O sea, las cosas cuando se enfrían se mueren. El amor cuando se enfría se muere. la espiritualidad se muere, la fe se muere, la amistad se muere, la esperanza se muere, la economía se muere. Entonces, si yo fuera el diablo quiero gente cristiana, sí, pero fría, muerta. Porque se muere. Se muere el servicio, se muere todo. Bueno. Una persona fría muere en el entusiasmo. Y lo que hace el Iseo es desparramar unción, traer vida, traer calor. Yo creo que este es un muy buen tiempo para que siga reactivando el calor de las aquellas cosas que se enfriaron en su vida. Después hay muchas cosas más. Le puso la boca, la boca con la boca. Le está pasando las palabras, le está pasando vida, todo esto. Póngase de pie. ¡Losos, que no! ¡Losos, que no! ¡Losos, que no! Gracias por ver el video.